de las noticias de carácter económico. Iniciamos por el sector de nuestro país en exportaciones, el sector carnes, que asegura que los buenos precios a nivel internacional han facilitado de manera significativa desde hace dos años el estímulo de las proyecciones de crecimiento para este ciclo, según directivos de la Comisión Nacional Ganadera de Nicaragua Conagán, pues estima que en exportaciones pueden cerrarse este año en más de mil millones de dólares. Por otro lado, la apertura de relaciones diplomáticas con la República Popular China representa para este sector una gran oportunidad de expandir la comercialización de productos bovinos nicaragüenses en este importante mercado. De los sectores que siempre está en los primeros, segundos y terceros lugares, sigue siendo y será, creo, la columna vertebral de la economía nacional. ¿Cómo va la producción ahorita? Estamos siempre incrementando año con año. Estos últimos dos años nos ha beneficiado los precios que han tenido nuestros productos a nivel internacional. Creemos que el gran reto aquí es producir más para poder vender más. ¿Y cuánto pueden cerrar el año? El año lo pensamos cerrar igual o más que el año pasado con mil millones de dólares en importaciones. Esperamos en el segundo semestre poder incrementar más aún los volúmenes para poder aprovechar los precios que tiene el mercado. ¿Tienen mercados nuevos a los que estén apuntando? Los mercados, tenemos todo el mercado natural que es las Américas, desde Norteamérica y Centroamérica y se están abriendo las oportunidades para el mercado asiático, principalmente China, que es uno de los mayores compradores. Y... Y...